A pesar de la aparente inmovilidad de los partidos políticos y de los organismos electorales debido a la pandemia, es un hecho que sí habrá elecciones y no se suspenden, ni se prorrogan, así lo dijo la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Laurelena Fonseca Lial, quien señaló que el año electoral iniciará en septiembre. A partir de la primera semana de septiembre iniciará el proceso electoral 2020-2021 de conformidad como lo establece la ley electoral vigente. Se renovará la gubernatura estatal, 27 diputaciones locales, 58 presidencias municipales, 64 sindicaturas y 329 regidoras de representación proporcional. El gobernador, 27 diputados y 58 cabildos. Los potosinos radicados en el extranjero votarán por primera ocasión para gobernador del estado. Son aproximadamente 36 mil potosinos los que residen en el extranjero. Nueve partidos políticos cuentan con registro ante el CEPAC. En San Luis Potosí hay 2 millones 723 mil 772 habitantes. En el padrón electoral de San Luis se encuentran registrados 2 millones 40 mil 405 habitantes. El presidente de la directiva del Poder Legislativo, diputado Martín Juárez Córdoba, dijo a Canal 7 que los procesos comerciales tendrán nueva ley electoral, la cual deberá estar concluida antes del 30 de mayo. Admite que faltó llevar a cabo la consulta a la ley indígena, pero no será obstáculo para que en septiembre inicie el año electoral. Puntualizó que los indígenas tienen asegurado un espacio en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos de la Huasteca Potosina. Es un hecho que el próximo Congreso del Estado tendrá cuando menos un diputado indígena. Se debe de garantizar la representación de los pueblos y comunidades indígenas, concretamente en los espacios del legislativo local. Tendrá una representación indígena, todos tenemos que generar las condiciones para que participen, se registren naturalmente y en esta dinámica puedan llegar al Congreso del Estado. Existen personajes escépticos que afirman que no habrá reforma electoral, sin embargo, fue desmentido el hecho por el líder del Congreso. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.